Pero es en blanco de daño, eso es porque tenemos daño verdadero, ignoramos todas las defensas del rival, o sea, tú imagínate el Gudra, mirad, mirad como están pegando Mirad como están pegando chicos, mirad, 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 no, 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 no tiene sentido chicos, no tiene sentido, y todo eso es gracias a esa pasiva, vale Soy level 15 ya, voy rotísimo Hola chavales, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que bien, soy Spawn, yo os traigo una patita con Tiranitar Es el último Pokémon del último aparte, el último Pokémon buffado, y está bastante, bastante mejor ¿Qué le han hecho a Tiranitar? Le han aumentado en casi todos los niveles el HP máximo, es decir, al level 15 tiene como 550 más o 600 más de vida que antes Que es prácticamente como, casi como dos ítems en cuanto a estadísticas de vida, y también le han reducido el cooldown del Unite Ahora tenemos el Unite, cada menos tiempo nos cuesta menos recargarlo, y esto es muy, pero que muy importante en Tiranitar ¿Por qué? Básicamente porque para mí Tiranitar es lo que viene a ser, por así decirlo, entre comillas La máxima expresión de lo que debería ser un Pokémon equilibrado ¿Por qué? Porque Tiranitar tiene mucho daño, pero también tiene mucho tanqueo, o sea, es un Pokémon, a lo dicho, muy equilibrado ¿No? Por ejemplo, Seasor también lo sería, pero luego hay otros Pokémon que dices Un Shifu Fluido, por ejemplo, equilibrado, sí, daño por todos los lados Tiene una movilidad como si fuera un ágil, Zacian igual, ¿no? ¿Cómo era así decirlo? El Mewtwo igual, Mewtwo tiene una Unite que es prácticamente como si fuese un ofensivo Bueno, ya sabéis, este eterno debate, efectivamente es casi imposible encasillar a un Pokémon en una sola zona Pero Tiranitar para mí sería un equilibrado perfecto, tiene un equilibrio entre lo que es un daño muy, muy, muy bueno Sobre todo cuando hace bien las cosas con él y luego también haciendo las cosas bien con él tiene un buen tanqueo Y ahora ha mejorado muchísimo ya que si le aumentamos la vida base al Pokémon Si le metemos las nuevas medallas de 6 blancas, 6 marrones, que ahora también le dan más vida Y encima le bajamos el Unite, que cuando tiramos Unite se nos pone un escudo de 20% de vida máxima Además de la velocidad de movimiento, la pasiva de los autoataques que revientan Y el CDR nos pone un 20% de vida máxima Eso quiere decir que ese escudo cada vez que tiremos Unite va a ser mayor Gracias a las estadísticas base y la build que vamos a llevar Y nada chicos, vamos a ver la build He estado probando varias cosas, al ver el tema del Unite Como podéis ver tengo medalla verde Sabéis que es raro que yo tenga medalla con algún Pokémon porque tengo que jugar con todos los Pokémon prácticamente Porque subo contenido Pero con Tiranitar sí que le tengo medalla verde, o sea que sé de lo que estoy hablando He jugado muchas partidas con él Ahora ya no tanto, pero en su día cuando salió jugaba, casi siempre jugaba Tiranitar Y lo controlo, lo vais a ver en la partida, que no lo hago nada mal con él Vale chicos, esta es la build que estuve probando, no me gustó Definitivamente esta no va a ser la build Dije voy a probar una build a spamear Unite Y con el Unite destrozar con los ataques Sinceramente te meten un stun y no te da tiempo No es una buena build No me ha gustado, es demasiado situacional Y necesitaríamos un Pokémon a nuestro lado Que stunee una barbaridad ¿Qué vamos a llevar con Tiranitar chicos? Vamos a llevar la cinta Focus Vamos a llevar la cinta fuerte Vamos a llevar una build que va a ser un balance perfecto En lo que es el personaje, hemos hablado de que tiene mucho daño Y tiene mucha capacidad de tanqueo Entonces vamos a potenciar eso con todos nuestros ítems Con la cinta fuerte le vamos a dar ese DPS Ese 3% Que va a reventar Luego nos va a dar un poquito de más de velocidad de ataque Para cuando tiremos el Unite Que va a destrozar Vamos a llevar la cinta Focus Que nos va a ayudar a aguantar en esas últimas teamfights Con esos peces que vamos a recuperar Tened en cuenta que ahora vamos a tener mucha más vida que antes Y esto nos va a permitir recuperar bastante Y el tercer ítem Evidentemente que nos vamos a poner El seguro de vida Chicos El seguro de vida Tiranitar al tanquear tanto Lo carga muy fácil Lo cargamos muy fácil Es un 12% más de daño de ataque Cuando cargamos los 4 stacks Nos da 15 daño de ataque plano Que está bastante bien Junto con la medida va a ir bastante bien Y 200 DPS ¿Vale? Como podéis ver Los ítems es un equilibrio entre el daño Y la defensa Chicos En los ítems Ítem de batalla Ítem de batalla Si o si Nos vamos a poner Velocidad X Yo al menos Siempre juego Velocidad X ¿Te puedes poner cura total? Si por supuesto Pero en el caso de Tiranitar Es un caso distinto Al que podría ser el de Ushifu Ushifu si Cuando le meten el combo No tira cura total Lo revientan ¿Vale? Tiranitar si que te va a aguantar O sea Si no te tiras el cura total Te va a pasar el cura total Y aún vas a poder engajear en el rival Si no llevas La velocidad X ¿Qué va a pasar? Que te va a costar muchísimo Alcanzar a ciertos objetivos Entonces Lo mejor es Para mí Llevar Llevar por supuesto El cura total O sea El cura total La velocidad X Pero podría llevar Bueno El botón de escape No es tan bueno para mí Pero también podría llevarlo Como también podría llevar El cura total ¿No? Stacks Vamos a hablar de los stacks Sé que hay gente Que a lo mejor Dice Dice Guau ¿Y por qué no le pones? Lo he probado Evidentemente es útil ¿Cómo no va a ser útil? Claro que es útil O sea sea un Pokémon Que ahora mismo le han subido la vida Que tanquea mucho Que pega mucho Tú le pones Y que escala muchísimo Por daño AD Es cierto que el Pokémon Escala fuertísimo Por daño AD Porque tiene casi todo Todas sus pasivas Y todo escala Por daño AD Y encima tiene daño verdadero Vas a destrozar Evidentemente Pero la forma correcta De jugar a Tiranitar Es subir a nivel 9 Lo antes posible Si tú te pones stacks Siendo un Pokémon Que no tiene stacks fáciles Es un Pokémon muy malo Al principio hasta nivel 9 Si tú te pones stacks Te van a matar 80 veces Te va a retrasar muchísimo Tu subida a nivel 9 Y por lo tanto Vas a ir por detrás ¿Vale? Si yo con esta build Lo vais a ver en esta partida Si yo con esta build Simplemente por experiencia Me pongo por delante De el Tiranitar Que tú jugarías Con stacks Y que iría a dos level Por debajo mío Yo simplemente por nivel Yo simplemente por nivel Ya voy a tener más daño que tú Sin haber cogido stacks Y más vida ¿Me explico? O sea Ten en cuenta Cada nivel que conseguimos Con un Pokémon Nos da estadísticas ¿Vale? O sea No todo en el juego Son los stacks Los stacks son muy buenos Con ciertos Pokémon Que tienen facilidad Para conseguirlos Pero en un Pokémon Que primordialmente Lo que queremos Es subir a nivel 9 Y habiendo actualmente Tanto Pokémon Que tiene un early game Fuertísimo de nivel 5 Mewtwo Ursifu Mewtwo Que acaba de entrar Lyfeon Sabéis que hay una cantidad Brutal ahora mismo De Pokémon Que a nivel 5 Te hacen un hijo Tienen un Power Spike A nivel 5 Y te hacen un hijo No nos podemos permitir El lujo De llegar a nivel 7 Que nos hayan matado 8 veces Tengamos dos stacks Y estemos en minuto 5 De partida No nos lo podemos permitir Por lo tanto Vamos a ir Con esto En la partida Vais a ver perfectamente Como jugar Tiranitar Para con estos ítems Subir de nivel Rápido a nivel 9 Poneros por delante De los rivales Y reventar Algo que si que os aconsejaría Siempre Y ahora es más fácil Que nunca Con Tiranitar Es Que por ejemplo Si no veis que Vuestro compañero Lleva a repartir experiencia No lo piquéis Sinceramente No lo piquéis O sea bueno Podéis empecinaros Y piquearlo El personaje va a seguir siendo bueno Pero lo óptimo Es que vayáis en línea Con un personaje Con repartir experiencia Es lo óptimo ¿Por qué? Porque os va a facilitar Muchísimo las cosas Y por qué digo Que ahora es más fácil Que antes Porque antes tú Entrabas a las partidas Y no sabías Que ítems Llevan tus compañeros Ahora sí que podéis ver Si vuestro compañero Lleva a repartir experiencia O no ¿Vale? Antes tú entrabas Con un Eldegos Con un Blitz Y apartida Y dices Buah de puta madre Llevo a repartir experiencia Y luego entrabas Y no lo llevabas Ahora lo podemos ver Si lleva a repartir experiencia Jugáis Tiranitar Que no lleva a repartir experiencia Pues podéis piquear Otra cosita Que os guste Jugar de equilibrado Un Zacian O algo que tenga Un Power Spike Más pronto Que lo que viene a ser Tiranitar En las habilidades Evidentemente Lo que mejor Win Ratio tiene Es Pulse Umbrío Junto a Poder Pasado ¿Vale? Golpeamos con Poder Pasado Muy importante Lo más importante En la mecánica de Tiranitar Es golpear con Poder Pasado Aunque sea a un Minion Aunque sea un Pokémon Random De la jungla O sea No nos podemos permitir Que el Poder Pasado No golpee a nadie ¿Por qué? Porque no activamos Nuestra pasiva Del daño verdadero Eso es lo más importante Una vez que activamos Esa pasiva Que la vais a ver Abajo a la derecha En el gameplay Lo vais a ver Lo vais a ver Lo voy a aplicar perfectamente Golpeamos siempre Con Pulse Umbrío Que lo tenemos Cada 5 segundos Para resetearla ¿Vale? La pasiva del daño verdadero Dura 8 segundos Pues antes de que se acabe Que tenéis abajo a la derecha Siempre en vuestra pantallita En el móvil No sé dónde se ve Veis un circulito Que se va gastando Antes de que se gaste Golpeamos con Pulse Umbrío Para resetearlo Sin más Entramos en medio de todo el mundo Tiramos Unite Y reventamos Vamos con las meditas Que son muy interesantes Vale chicos En las meditas Evidentemente Vamos a jugar un set Que va en total consonancia Con la build Que hemos hecho Buscamos daño Buscamos Buscamos tanquear Son 6 blancas 6 marrones Quitarnos ataque especial El máximo posible No lo necesitamos para nada Evidentemente Y nos ponemos tanto Ataque como PS Esto va a hacer Que Tiranitar En cuanto sea level 9 Va a ser Va a parecer tanque Va a parecer tanque Pero encima va a tener Un montón de daño Lo único que va a tener Va a ser la limitación De la movilidad Que la vamos a suplir Un poquito Con esa velocidad de X Pues nada chicos Esta sería la build Os dejo con el gameplay Que es una partida Que hago 190k De daño La verdad es que Cuando luego me veo Que he hecho tanto daño La verdad es que Ni me lo esperaba Y nada chicos Ya sabéis que Se agradece muchísimo Que dejáis un fuerte like Al vídeo Cualquier cosita En los comentarios Y nada Os dejo con el gameplay Chao chao Vamos a ver esta partida De Tiranitar Es una partida Que salió ayer En el streaming De ayer Una buena partida Creo yo De Tiranitar Así que como no la puedo subir Como tal Porque tiene música Ya sé que en directo Pongo música y tal Y salta el copyright Y me lo tira El vídeo Youtube Pues lo voy a poner Sin sonido Voy a estar comentando Yo encima Sé que os gusta también Este tipo de vídeos En los que Puedo comentar mejor Lo que estoy haciendo Y lo que no Ya que No estoy jugando Básicamente Tiranitar Yo en lo que me centro Sobre todo Que es el error Que cometen Muchísimos Tiranitar Yo lo que hago Con Tiranitar Es obsesionarme Tremendamente Por la experiencia Y el farmeo Aquí por ejemplo Veis que Lapras Se va a intentar Robar un campamento Con otro Pokémon Podemos intentar Ir a ayudarle Pero con Tiranitar No Con Tiranitar Me quedo Farmeo Pum Ahí Intento llevarme No puedo Pero bueno Recordé una cosa Muy importante Con Tiranitar Que olvidamos Ahora creo que Me gankean Efectivamente Creo que estoy muerto Pero me voy Con velocidad X Y mirad Mirad la vida que tiene Ahí ese Zacian Le pegamos con el Mordisco Recordad que el Mordisco Es una habilidad Bastante infravalorada Tiene poquito rango Pero sí que es cierto Que si le golpeamos A un rival Que está por debajo Del 50% de vida Le vamos a hacer Un pequeño stun El stun No es muy grande Pero recordad que En este juego Todos los stuns Suelen cortar habilidades Entonces según En qué momento Aquí me tiro agresivo Estoy por delante Le saco un nivel entero A ese Squirtle No me da miedo En este momento Además ten en cuenta Ya somos Pupitar Tanqueamos más Seguimos siendo un poquito Inútiles en el sentido De golpear Aquí viene nuestro jungla Se tira para adelante En el peor momento Que se puede tirar Porque justo aparece El Zacian Yo ahí Soy un Pupitar Yo no puedo hacer nada A mí Lo que menos me interesa Hasta que soy Tiran Hasta level 9 Es pelear Chicos Es lo que menos nos interesa Que si nos tenemos que pelear Vamos a intentarlo Siempre con cabeza Efectivamente Pero No me interesa No me interesa Para nada Y básicamente Esta partida Si peleo Si peleo Y puedo pelear Es básicamente Porque vamos un Lapras Aquí es Tuneo Si mal no recuerdo No podemos hacer nada más Pegamos un poquito Nos vamos para detrás Porque no tenemos otra cosa que hacer Podemos farmear el medio Ahora Tengo poquita vida Es bastante arriesgado Por mi parte Pero mi equipo rota Perfectamente Esto a mí me viene Estupendo Conseguimos aquí Un poquito más de experiencia Me habría venido mejor Me habría venido mejor Si solo hubiera ido Con Lapras Ya que me habría quedado yo Toda la experiencia ¿Vale? Pero bueno El equipo roto Así que ahí Está bien Tampoco pasa nada Aquí golpeamos aquí Al buen Edward Tortell Les tuneamos con el pulso Antes de que nos empuje Y ya creo que Lapras Va a acabar con él Bueno Apaga el Degos Rotación de nuestro El Degos Hacia abajo Para llevarnos el objetivo Que es algo que os comento siempre Tanto en partidas Como en directo Porque se prioriza El objetivo de abajo Por el de arriba Pues por dos motivos Muy sencillos Cuando tú te haces el Rey y el X El Rey y el X Tiene que entrar dentro de la base Para servir para algo Es decir Si tú te haces el Rey y el X Y los rivales Tienen un Slowbro Y lo defienden El Rey y el X No ha servido absolutamente para nada Sin embargo Si tú te haces el Rey y Rock La experiencia que consigues Por hacértelo Vale Aquí ya hemos evolucionado Nos vamos para adelante Nos vamos para adelante Y ya es que no No pueden hacer nada No tengo que tirar ni Unite Bueno Aquí se va a escapar el War Tortell Rompemos base Tengo otra vez el poder pasado Vamos para adelante Estúneamos Estaba en la presa Ahí ganando ese tiempo Lo he dicho chicos Una vez que tú te haces El Rey y de abajo Una vez que tú te haces El Rey y de abajo Consigues experiencia Que no consigues Con el Rey y el X Para todo el equipo Y consigues el buffo Durante 60 segundos Si no me equivoco Vale Mirad Ellos se han hecho Ahora mismo Rey y el X Si yo este Rey y el X Lo defiendo Este Rey y el X No ha servido para nada Más allá de generar presión Evidentemente El Rey y el X Pasa algo con él Que el Rey y el X Si eres inteligente Lo puedes utilizar De una manera muy favorable Ellos lo han hecho Ellos han roto base Y después han tirado Han conseguido el Rey y el X Pero mirad lo que tarda En defenderlo No hemos tardado nada Entonces No prioricéis como junglas El Rey y el X Al menos si en el top Tenéis un Pokémon consistente O creéis que tenéis Pokémon Que pueden defenderlo bien Si no tenéis Pokémon Que puedan defenderlo bien Evidentemente Lo suyo es Que no lo vendáis Aquí vamos a ayudar Hacia arriba Aquí se buguea ¿Lo habéis visto? Ahí como que se buguea Desaparece como Mi poder pasado Es un poquito raro Porque seguía teniendo La barra Y me Recuerdo en el directo Que lo dije Y me rayé Me rayé muchísimo Dije ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Vale Aquí golpeamos Tenemos la pasilla activada Tiramos Unite Ya sabéis Con el Unite Como si fuésemos Una especie de Como si tuviésemos El canto mortal del Apras Pero todo el rato ¿Vale? Durante 6 segundos Creo que dura Matamos a ese pobre Gudra Que no puede hacer Absolutamente nada Tirante es un Pokémon Es un Pokémon Que está muy infravalorado Es un Pokémon bestial Que lo pasa muy mal Hasta el level 9 O sea Saber jugar bien A Tiranitar Para mí En mi opinión O sea Ser un buen Tiranitar Es jugar bien Hasta el level 9 O sea Luego a partir del 9 Ya eres una bestia Y no es tan complicado No es tan complicado O sea Tiene sus cosas Evidentemente Pero lo que distingue Bien un Tiranitar Malo de un Tiranitar Bueno Para mí En mi opinión Es Como juega hasta el level 9 Veo muchos Tiranitar Que a nivel 5 Van level 8 O sea Ves el minuto 5 Perdón Ves el minuto 5 Y todavía van por level 8 Siendo el Arbitar Que al final Es como estar jugando Con uno menos En la partida Te joden la partida Básicamente Mirad mi Tiranitar Mi Tiranitar Va a level 12 ya ¿Sabes? Voy brutal Voy brutal He jugado hasta el level 9 He jugado brutal Creo que no me he muerto Ni una sola vez Corregidme si me equivoco Pero creo que no me han matado Ninguna vez Siendo ni el Arbitar Ni Pupitar Porque no arriesgo Por eso no hay que arriesgar Nunca con Pupitar Ni con el Arbitar No es porque te maten Es que te matan Mientras te matan No estás farmeando Estás perdiendo experiencia Y encima el rival Gana la experiencia Se pone por delante tuya Y te va a reventar Entonces Obsesionaros Con Tiranitar Obsesionaros totalmente Por dos cosas Farmear Y que nos maten Farmear y que nos maten Porque es demasiado Determinante Tiranitar tiene un potencial Que si tú te pones por detrás Estar dos level menos Si tú te pones dos level menos Por detrás De los rivales Aún puedes hacerles Uno contra uno ¿Vale? Aún les puedes hacer Uno contra uno Y darle la vuelta a la partida Porque tiene un potencial Bestial el Pokémon ¿Pero esto qué significa? Esto significa Que si no te pones por detrás Si no te pones por detrás Y te pones como voy yo Ahora mismo Dos level por delante De Azumari La Azumari no puede hacer nada Yo puedo fallar todo Que da igual Yo puedo fallar todo Que Azumari no puede hacer Absolutamente nada Y ahora mismo Hay muchos Pokémon A los que Tiranitar Les hace mucho daño Mirar Está Crustle lo acaban de buffar Y se está jugando muchísimo Cuando Crustle tira el escudo Tiranitar lo ignora El escudo Entonces es brutal Ignora todos los escudos De Rayquaza para defender A Mewtwo se lo come A Mewtwo se lo come A Mewtwo y no Con Mewtwo y lo pasa muy mal Tiranitar Por ejemplo A Lapras creo que también Se lo come A Azumari se lo come O sea hay un montón de O sea A todo lo que se te quiera pegar Cuerpo a cuerpo Todo lo que se mete a pegarse Cuerpo a cuerpo Contigo no tiene nada Que hacer absolutamente Mirar Mirar Nada aquí reviento Mirar los números blancos O sea los números blancos Vale no se explica Combo vale Pero lo voy a explicar Ya hice un vídeo sobre esto Pero bueno lo voy a explicar Básicamente lo más importante Una vez que hacemos Tiranitar Lo más importante A la hora de jugar Tiranitar es acertar El poder pasado ¿Vale? El poder pasado El golpe que damos Con poder pasado Hay que acertarlo Sí o sí O sea Si tú te vas a una teamfight Y quieres darle No os calentéis En intentar darle El poder pasado A tres tíos Dárselo a uno Si es más fácil ¿Por qué? Porque cuando nosotros Acertamos el poder pasado Activamos nuestra pasiva Del daño verdadero Como podéis ver Se ven los números en blanco ¿Veis que salen números En blanco de daño? Eso es porque tenemos Daño verdadero Ignoramos Todas las defensas Del rival O sea tú imagínate El Gudra Mirad 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 como me están pegando Mirad como me están pegando Chicos Mirad 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 No 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 tiene sentido chicos No tiene sentido Y todo eso es gracias A esa pasiva ¿Vale? Soy level 15 ya Voy rotísimo Al golpear con el poder pasado Por eso es tan importante Si no golpeamos con poder pasado No vamos a activar esa pasiva Y nuestro daño Se va a reducir muchísimo Y también nuestra efectividad Esta pasiva dura unos 8 segundos ¿De acuerdo? Dura 8 segundos Pero se resetea cada vez Que golpeamos con pulso umbrío A nuestro rival ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener 8 segundos Del daño verdadero Pero es que lo vamos a estar reseteando Cada vez que golpeamos Con pulso umbrío Que tiene 4 segundos O 4 con 5 segundos De cooldown Entonces es infinito Si nosotros no fallamos Las habilidades Nuestro daño verdadero Es infinito ¿Vale? Pero tenemos que aceptarlas Ahí como podéis ver Me espero Me espero a que Blastoise quite el giro Tiro rápido Porque si me une al stun Y después le meto el stun De mi poder pasado Para poder acabar con él Y nada Ya aquí simplemente Hemos matado a todo el mundo Pues nos podemos hacer El rey quaza De free Tengo un montón de daño residual No deberían de poder Cogerlo Vale Se lo lleva al Absol Se lo lleva al Absol Con una habilidad Pero bueno Ahí Tiranitar Tiene todas las de ganar Porque tiene el daño De su tormenta de arena Sus básicos Sus habilidades Encima el daño verdadero Que ignora las defensas Es una bestialidad Chicos Es una bestialidad De Pokémon Actualmente Y que lo único Que tiene Es el gran El gran problema Tiene el gran problema Que es un problema Muy grande Para muchos jugadores Que es el llegar al level 9 Evidentemente Es un Pokémon Para jugadores experimentados Si tú juegas con gente O sea Si no son jugadores experimentados O creéis que no vais a poder Jugar bien hasta el level 9 No os piquéis este Pokémon Porque además El meta El meta actualmente Si os dais cuenta Es de Pokémon de early O sea Actualmente Hay muchísimos Pokémon Hay muchísimos Pokémon De early game Pokémon Que te destrozan A level 5 Como Urshifu Como Zacian Como Mewtwo Como Como Inteleon Vale chicos Y aquí tenemos Las estadísticas de la partida Una auténtica barbaridad Yo en el mismo streaming Cuando lo vi Hasta me sorprendí Porque yo creo que Salvo a lo mejor Cuando empecé a jugar Al juego Que yo justo empecé a jugar Por eso tengo tantas partidas Con Tiranitar Porque yo lo maineaba Al principio Cuando salió Tiranitar Fue justo la época En la que yo empecé A jugar al juego Y mi primera subida Maestro Fue con Tiranitar Salvo ahí Que evidentemente Pues cuando juegas partidas En Elite y tal Sabes que juegas Contra bots Y tal Yo creo que no O sea No recuerdo haber hecho Tanto daño Con Tiranitar En una partida Así ¿Vale? O sea No lo recuerdo La verdad Ahí tenéis el daño Chicos Una bestialidad Lo que os digo Simplemente Controlar El level 9 Y si controlamos Eso Y tenemos un buen conocimiento De cómo meter Nuestro poder pasado Para tener siempre La pasiva Al daño verdadero Y resistearla Con el pulso Umbrío Vamos a destrozar Las teamfights Si encima tenemos Un Eldegoss Un Blissey Un Confei O cualquier Pokémoncito Que nos ayude A mantenernos con vida Con esta build Vamos a ser El final boss Bueno chicos Espero que os haya servido De ayuda a este vídeo Si ha sido así Dejarme un fuerte like Ya sabéis que me podéis comentar Cualquier cosita Sobre Tiranitar O sobre cualquier cosa De Pokémon Unite Que queráis Que vaya atrayendo Por el canal Y se agradece muchísimo Que os suscribáis al canal Para ser unos insanos O unas heroicas Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao